Damos inicio a la conferencia de prensa del director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo. Marcelo, buenas noches. Estamos en vivo para M990 Splendid. Te quiero preguntar cómo viste este partido. Si te gustó River, por momentos, bueno, nada, le tocó jugar con un hombre de menos. Hace un balance, te pedimos por favor, de lo que viste hoy de este encuentro. Sí, sí, por momentos me gustó. Por momentos el rival nos hizo jugar de incómodo también. No tuvimos, tal vez me hubiese gustado tener un poco más de control, sobre todo en la calidad de pases. Con nuestros jugadores, en nuestra generación de juego, un poco más de mejor calidad de pase. Que eso nos costó un poquito. Pero bueno, por momentos jugamos bien. Yo creo que iniciamos mejor el segundo tiempo, donde podíamos haber definido el partido. O por lo menos intentar tener una diferencia mayor. Y bueno, después el partido, después de la expulsión, ahí sí se nos hizo un poquito más difícil. Porque si bien no nos llegaba Barracas, claro, no tuvo ninguna llegada clara. Más allá de una, sí, que un centro atrás, que un jugador de Barracas termina no impactando bien la pelota frente al arco nuestro. Después fueron aproximaciones, pero producto del gran esfuerzo que venimos haciendo en los últimos partidos. Y que nos hemos rotado mucho. Pero bueno, al final pudimos también, con el gol de Miguel, que sume a su confianza, y terminar una victoria que creo yo, por lo hecho, por lo que fue el trámite del partido en general, fue justa. ¿Qué tal Marcelo? Muy buenas noches. Damián Melillo, para el más grande, AME 1050. Estamos en vivo. Consultarte, porque hace algunas semanas mencionabas la necesidad de encontrar regularidad, o de ser un equipo más confiable, decías. Bueno, ¿en qué momento crees que está el equipo en relación a esto? A los partidos que viene ganando, que viene consiguiendo también, además de funcionamiento, resultados. Y bueno, ¿cómo crees que esto justamente lo vivís de cara al superclásico que se viene? Estamos un poco mejor. No de la manera que quisiéramos. Pero bueno, hemos encontrado sumar partidos, sumar puntos en casa, que eso era lo que nos había, o en algún momento habíamos perdido. Entonces empezamos a sumar de local, de visitante, en los últimos dos partidos, tanto como Arsenal como Tigre, no pudimos sumar los tres puntos que hubiésemos querido, que nos tiene todavía ahí, en una posición expectante del campeonato, pero nos hubiésemos acercado un poco más. Igualmente creo yo que está todo por jugarse, que está todo para que se siga teniendo expectativas de poder acercarnos. Y bueno, en estos diez últimos partidos que quedan, creo yo que va a estar todo por jugarse. El partido del domingo también creo que va a ser un partido clave, de acuerdo a las expectativas que tengamos los dos equipos de prendernos ahí en la pelea, pero no va a ser definitorio. De todas maneras, sí va a ser un gran aliciente de aquel equipo que se pueda imponer, de mirar con mejor expectativa el torneo. Hola Marcelo, buenas noches. Estamos en vivo para Directive Sports. ¿Dónde crees que rinde mejor, Pablo Díaz? ¿De dos o de seis? ¿Y cómo vas a trabajar para contrarrestar el jugador de Boca? Nosotros trabajamos, intentamos sí darle importancia a todos los aspectos del juego, más allá del juego aéreo. Pero bueno, vamos a pensar bien el partido esta semana para ver de qué manera podemos ir a gancha de Boca y tratar de imponerlo a nuestro. Pablo no tiene inconveniente. Es un jugador que ha jugado de marcador central derecho, marcador central izquierdo, ha jugado de lateral derecho. Es un jugador que es bastante versátil. Claramente hay un lugar donde se siente más cómodo que es el primer marcador derecho, pero bueno, no tiene problemas en poder cumplir con diferentes funciones. Aquí Marcelo para Continental. Dos consultas cortitas. ¿Cómo está Solari? ¿Y qué opinás de la ausencia de Villa en el Superclásico si pensás que River tiene una pequeña ventaja que no tener a Villa del otro equipo? No, bueno, no. Yo sé la importancia que tiene Villa para Boca. Claramente en los últimos tiempos ha sido un jugador muy importante. Pero nosotros, si hablamos de ventaja, hemos tenido muchos jugadores importantes afuera. Matías Suárez, que es nuestro jugador, uno de los mejores jugadores que tenemos, lo tuvimos mucho tiempo afuera. Y sin embargo tuvimos que jugar sin Matías Suárez durante mucho tiempo. Y cada jugador, para su equipo y para su entrenador, debe ser importante. De acuerdo a lo que viene mostrando. Pero bueno, eso no... Boca tiene otros jugadores también para poder... Cumplir funciones que puedan darse... Digo, que es en el lujo de tener que... La ausencia de un jugador importante, pero tiene otras variantes. Así que lo resolverán ellos, ¿no? Pero yo tengo demasiado con lo nuestro de pensar que... En preparar el mejor partido posible, en tener la disposición de los nuestros. Que hoy terminaron algunos jugadores, terminaron tocado. En el caso de Pablo Sorari, terminó con una molestia en el doctor. Vamos a ver qué es lo que dicen los resultados médicos de mañana. Y lo de Mamana también, que salió en el entretiempo. Así que ya tengo mucho para preocuparme por los nuestros. Y bueno, de acuerdo a eso también vamos a ir preparando la semana de la mejor manera para llegar bien al Clásico. Pablo Filippini, de Radio Mitre. Obviamente, Marcelo, que esta es una semana especial, porque siempre es una semana diferente en un superclásico. Quería preguntarte cómo se prepara aquellos futbolistas que va a ser la primera vez que jueguen un Boca River, que les toca ir a la bombonera, que es un contexto diferente a cuando se juega en el Monumental. Y también saber si crees que vas a poder contar con Armani. Yo creo que sí, con Franco se va a recuperar bien. En estos días, en estas 48 horas ha evolucionado bastante bien. Y creemos que en las próximas horas eso lo va a ayudar también para que no tenga problemas en llegar. Igualmente vamos a ver cómo responde en la semana. Y después de la semana y la preparación mental y psicológica de los futbolistas que van a vivir por primera vez un superclásico, o la experiencia de un superclásico, nada, simplemente decirle que siempre hay una primera vez para todo. Siempre hay una primera vez para todo. Y es un acontecimiento especial. Así que me parece que desde ese lugar acompañarlos en la semana para que se sientan lo más cómodos posible y para que lleguen sin ningún tipo de presión que genere jugar el partido antes de lo normal. Que se empiece a jugar el partido antes de lo normal y que eso te desgaste. El partido hay que jugarlo el domingo. Sí hay que prepararlo. Sí, el jugador se prepara. Por eso siempre los partidos previos a estos clásicos siempre son incómodos. Siempre son incómodos. El partido hay que ir incómodo. ¿Por qué? Porque siempre está la cabeza en el partido del fin de semana que viene que nadie se lo quiere perder. Y así mismo a veces eso involucra a tener que ver de qué manera también te desarrollás futbolísticamente pensando en ese partido. Para nosotros era más importante el partido de hoy que el del domingo. Porque si nosotros no ganábamos hoy nos íbamos a quedar demasiado atrás en el campeonato. Por eso era importante el partido de hoy. Y después, bueno, a partir de ahí el partido del domingo se preparará de la mejor forma posible tratando de ayudarlos a que lleguen bien. Y después de tantas previas superclásicas, Marcelo, ¿cómo te toma esta? ¿Te divierte? ¿Te gusta? ¿Sentís que también se pone en juego más de tu rol como entrenador y como jefe de grupo cuando hay semanas como estas? ¿Cómo estás vos o cómo te toman estas semanas? Esta semana en particular. No, yo estoy muy bien. Por suerte estoy muy bien. A ver, yo viví momentos de... Ya con las experiencias vividas, ¿no? De clásicos que fueron muy significativos. De momentos que fueron muy significativos. Creo que uno cuando transita por esos lugares, después te llega... El recorrido mismo te da la templanza que hay que tener para afrontar estos partidos con tranquilidad. O para vivirlos con tranquilidad. Más allá que uno entiende que son siempre partidos especiales. Pero particularmente he vivido momentos muy significativos. Con una dosis de tensión muy alta. Que bueno, cuando vos atravesás eso y ya lo experimentaste, te toma en un lugar diferente. Pero bueno, con la misma mentalidad de siempre. Con el mismo deseo de siempre. De enfocarme bien para preparar mejor el partido. Y no errar en la elección y en la estrategia del mismo. Para poder desarrollarlo y que sea favorable a nosotros. Marcelo, buenas noches. Rodrigo González para Sintonía Monumental. Quería preguntarte qué te pareció el arbitraje del día de hoy. Si te pareció polémico. ¿Cómo lo notaste? A mí particularmente no me gustó. No sé si polémico a mí no me gustó. Pero bueno, con el arbitraje argentino viene pasando algo ya. Y no lo digo yo. Lo dice casi el fútbol. Porque todo el mundo se queja. Cuando todo el mundo se queja es porque ya hay que prestarle atención. Porque no es una queja uno. Todo el mundo se queja. Creo que en eso estamos bastante parejos todos. Porque no hay una... Bueno, eso pasó siempre igual. Pero ahora parece que está mucho más acentuado. Hay que revisar algunas cuestiones que tienen que ver con mejorar el fútbol nuestro. Que no se convierta en algo feo. Que no se convierta en algo decadente. Porque ya de por sí ya tenemos un campeonato que es jodido. Es un campeonato difícil de entender y de jugarlo. Y cuando aparecen todas estas cosas, claro. Hay que intentar ver si podemos, para tener un fútbol mejor, si podemos ayudar todos a tener nosotros como entrenadores. Particularmente me sumo a eso, los jugadores, los árbitros, los dirigentes, el público, ustedes como periodistas. Todos tenemos que aportar algo para que no convertirnos en un circo decadente. Que es lo que uno no desea. Pero bueno. Para eso tenemos que aportar todos un granito de arena. Marcelo, aquí Leandro Baquila para River desde la tribuna. Eso mismo te venía a preguntar, teniendo en cuenta tu concepto de la guardia alta. También de lo que depende de ustedes mismos. Si vas a estar atento en la semana. Teniendo en cuenta que árbitro le toque. Yo no hablo más. No hablo más porque no me parece... Y menos tratar de interferir. O querer interferir en la elección de los árbitros. Ni nada, ni tampoco generar algo que... No, no me parece que esa sea la manera de ayudar. Los que se tengan que encargar de la elección, que apliquen las mejores posibilidades posibles. Y que después se juegue con la transparencia que tiene que haber. El fútbol argentino tiene que haber transparencia. En todos los ámbitos. Ya no... Ni siquiera estoy hablando del árbitro que te toca o no. Si agarran todos los árbitros. A favor y en contra todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que hoy tienen material. Yo lo expliqué una vez. Tienen material como para agarrar menos. Tienen muchas herramientas para agarrar menos. Entonces, cuando hablamos de capacitación, todos debemos capacitarnos para lo que sea. Todos. Y ellos tuvieron capacitación porque así lo marcaron. Pero mucho tiempo y mucha capacitación. Entonces, uno entiende que deberían resolver cosas de manera mucho más... Sin tanto yerro. Pero bueno. Eso es lo que... Porque no lo digo yo. Lo dicen todos. Cada uno que escucho hablar de un entrenador, de un dirigente de otro club, siempre está hablando lo mismo. Han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas en este tiempo. Bueno, es momento de solucionarlo. De ir tratando de hacer algo para mejorarlo. No para que pase y siga todo. Pase y siga. Pase y siga. Eso es lo que yo me involucro desde ahí. De decir las cosas para que se mejoren. No para que me favorezcan a mí. No quiero que me favorezcan a mí. Quiero que sean justos. Y que... Errar, todos cerramos todo el tiempo. Pero las herramientas hoy que tienen están para agarrar menos. Nada más que eso. Perdón, te agrego. ¿Esto que decís? ¿Vos notas una diferencia entre los árbitros cuando con el gol a Argentina? ¿O también decís que es el mismo nivel cuando hablás del nivel de la mitad? Lo que pasa es que nosotros hemos establecido las reglas de VAR a partir de este campeonato. Y nos hemos preparado. Lo que nos dijeron que se han preparado para eso. Entonces, dentro de esa preparación considero que tienen que estar cada vez mejor. No cada vez peor. No tenemos que involucionar. Hay que evolucionar. Nada más que eso. Marcelo, buenas noches. Mayro Varela para Equipo 10. ¿Cómo estás viviendo este ascenso en lo futbolístico de Nico de la Cruz? Te quería preguntar también por Enzo Pérez. Porque jugó pocos minutos. Si decidiste preservarlo en función de lo que se viene. Sí, bueno. Él venía jugando. Era uno de los futbolistas que más venía jugando. En esta cidilla de partidos. Por lo menos decidí que hoy tres partidos en una semana y gestionárselos. Nada más que eso. Estaba bien como para hacerlo. Pero no quería correr el riesgo de tener que jugar. Tenés que exponerlos a tres partidos seguidos de una semana. Para que llegue bien a la semana que viene. Y Nico de la Cruz está mejor. Está mucho mejor. Ha evolucionado en su juego. Es un jugador muy importante. Cuando está bien en todos los niveles es un jugador que hace y marca mucha diferencia. Es uno de los mediocampistas más completos del fútbol argentino. O sea que cuando él está bien muestra prestaciones como la de hoy. Última pregunta. Buenas noches Marcelo. Germán Balcarce para la revista 1986. Como no sé si vas a brindar una conferencia previa al Superclásico te pregunto ¿qué tipo de partido imaginás para el próximo domingo en la cancha de Boca? Bueno, mirá uno puede imaginar varios partidos en uno mismo. De acuerdo a lo que nosotros somos y lo que intentaremos hacer no vamos a modificar mucho nuestra idea de juego. y después bueno veremos qué es lo que hace Boca ¿no? Veremos qué es lo que presenta Boca de qué manera hemos vivido muchos clásicos en todos estos años y siempre han sido muy distintos muchos en cuanto a posición en cuanto a a cómo suele desarrollar un partido también de acuerdo a los estados de ánimo que se van generando a través del mismo ¿no? porque eso también es muy importante uno puede preparar el partido de una manera se puede corregir sobre la marcha pero también los estados emocionales van cambiando de acuerdo si hay un gol o si hay una una expulsión o si hay algo que pasa siempre hay que estar preparado para esos distintos escenarios porque claro es así y no uno planifica pero a veces el juego te va y el desarrollo del mismo va marcando otras cosas y eso también va modificando las cosas por eso hay que estar preparado no solamente a cómo lo encaramos o cómo se puede dar el partido sino a lo que hagamos durante el desarrollo del mismo a lo que estemos capacitados nosotros para para modificar si tenemos que modificar o potenciar lo que lo que lo que hagamos entonces en esos escenarios hay en esos diferentes escenarios uno tiene que estar preparado para todo Marcelo Gallardo muchas gracias buenas noches para todos buenas noches gracias